Fijaros el tamaño. Ahora lo mismo, pero en el otro lado. Ya tenemos nuestra caseta para nuestro robot. Podremos abrirla. Aprovechando que ayer nos llegaron todos estos paquetes, que son casetas para robots, hoy os vamos a enseñar cómo se montan, que ya veréis que son muy fáciles de montar. Lo primero será abrirlas con un cúter. Una vez abierto, ya la podremos sacar. Bueno, esta ya veis que es de las más pequeñas. Fijaros el tamaño para un robot pequeño. Venga, vamos. ¿Vamos a quitar todos los plásticos? Nos trae cuatro piquetas para poder clavar la base y todos los tornillos que nos hacen falta. Eso sí, herramientas no trae, pero son todos tornillos Allen. Bien, ya tenemos aquí todas Allen y vemos que aquí los dos primeros pasos ya es montar las patas. Así que vamos a hacerlo. Yo ya voy a ir quitando los plásticos para que cuando metamos los tornillos no se nos quede el plástico aquí atascado. Vamos a ir por. ¡Suscríbete! Aquí tenemos una parte con un agujero y la otra con un agujero redondo. La parte con el agujero redondo vemos que tenemos este tipo de tuerca o las normales. Ahí estaban las normales y en este sitio van estas de aquí. En la parte del agujero le vamos a meter el tornillo, esta pieza de aquí, la pata y luego en el otro lado el resto. Hemos puesto la pata por dentro, el trozo del agujero delante y luego el tornillo con la arandela lo terminamos de apretar con una carraca y una llave del 10. Ahora lo mismo pero en el otro lado. Terminamos de apretar. Ya hemos terminado el paso número 2, ya podemos empezar por el 3, que es montar la otra pieza, esta que tenemos aquí. Los tornillos los mismos que cuando teníamos solo un agujero. Para poner la primera nos ayudamos con la pierna para sujetar la pieza y así podemos atornillar mejor el tornillo. Terminamos de apretar. Y ahora el último paso, con los tornillos que nos quedan, meter las patas. Una aquí, y la otra aquí, directamente, el tornillo aquí y ya estaría. Ya podemos atornillar. No muy fuerte, pero que quede bien sujeto. Que no se mueva. Ya tenemos. Nuestra caseta para nuestro robot. Y además, con estas de delante, lo aflojamos un poco. Y esto, cuando esté clavado en el suelo, podremos abrirla. Y cerrarla otra vez. Atornillamos aquí. Ya tendríamos la caseta lista. Y este es el resultado. Fijaros cómo queda. Luego, donde tengamos la base del robot, con las piquetas grandes, en estos agujeros meteríamos la piqueta y con el martillo la dejamos clavada. Que no la mueve a nadie. La caseta, para proteger el robot de la lluvia y del sol, pues nos viene perfecto. Además, no se ve la base de carga ahí con todos los hilos, sino que queda todo cubierto. Una cosa que nos ha contado es lo que pesan, claro, no pesan nada. Las puedes agarrar con una sola mano y las puedes mover en cualquier momento que no pesen absolutamente nada. Las otras que tenemos, que van con las puertas automáticas y demás, sí que ya pesan bastante más. Pero estas son muy ligeras. También, obviamente, no solo hay una medida, tenemos de más pequeñas, de más grandes, para que sean compatibles con todo tipo de robots. Si os interesa una casita como esta, ya sabéis que la tenéis en nuestra web. También tenemos casitas con puertas automáticas que se pueden abrir por encima. Hay muchos otros tipos. Ya sabéis, tenéis todas las casitas disponibles en nuestra página web. Tal vez 사람이 especial en nuestra página web. En Lanza. También tenemos casitas corrientes en la ubicación momentá! En Lanza.